¿Cuánto llevas deambulando en mi mente? ¿Cuánto llevas sin poder salir? Reconozco que tu vuelta es inminente Y que a la próxima no te quieres ir Yo espero que descubras todo lo que hay en mí Que tú veas todo lo que ofrecí Que esta distancia te haga recordar Los momentos en que fuiste feliz Que tan seguido me recuerdas Es frecuente que tú llores por mí Si pudieras volver al pasado Lo haría sin dudar, sin titubear Oh 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 ¿Qué pasó desde el día, desde el momento en el que dijiste adiós? ¿Cuándo pensabas que ya nada sentías? Cuando sin pena la espalda te vi, te digo, nunca olvides quién estuvo contigo Nunca olvides todo lo que te di Piensa cuántas lágrimas he secado Piensa siempre en quien vivió por ti Que tan seguido me recuerdas, es frecuente que tú llores por mí Si pudieras volver al pasado, lo haría sin dudar, sin titubear Oh, 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 oh Gracias por ver el video